La parte escénica de los mares de México hoy tiene nuevos ingredientes. La fotografía de los recursos pesqueros se está quedando sin sonrisas. Embarcaciones vacías dibujan una nueva realidad para pescadores. Cuando la pesquería pierde su utilidad, gana espacios la acuacultura. Grandes aros se posesionan del horizonte en una nueva promesa empresarial. Es la corriente innovadora mundial de acuacultura en jaulas flotantes. Es la certeza de estimar resultados en proporción del volumen de cultivo. Cuando la pesca tradicional solo atrapa decepciones, florece la acuacultura. Inversionistas y cooperativas buscan a PMA para inversiones seguras. Proveedora Marítima y Acuícola es una empresa con soluciones tecnológicas. Tiene jaulas muy versátiles que se adaptan a variados ecosistemas de cultivo. Comparte experiencia en bahías, en mar abierto y en lagunas o presas. PMA tiene jaulas pequeñas para especies de agua dulce o aguas someras. Son jaulas de variados tamaños armados con tubería de polietileno. Mantienen una forma circular respetando la dinámica de nado de los peces. Se conforman de doble aro flotador y pasamanos termofusionado resistente. El doble aro facilita las maniobras de alimentación y mantenimiento. La malla o bolso se adapta dependiendo del tamaño y la especie cultivada. Uniendo las jaulas se forma un módulo de producción para mayor volumen. En lagunas y presas es más fácil el anclaje y el soporte a presiones del agua. Por presión de la excesiva pesquería se debilitan los esfuerzos de pescadores. En respuesta, PMA está haciendo de la maricultura una estrategia de desarrollo. Construye jaulas de variados tamaños para proyectos de amplia cobertura. Ofrece distintos modelos de jaulas suspendidas en ambientes marinos. Una tecnología se compone de jaulas con brackets y sujetadores metálicos. Se combina la resistencia del acero con la flexibilidad del polietileno. También hay jaulas solo con soportes termofusionados de amplia resistencia. Las jaulas se componen de dos gruesos tubos de flotación de polietileno. En ellos se adaptan pasillos andadores para mayor seguridad en maniobras. Ofrecen un pasamanos que a la vez sirve para instalar la malla pajarera. El bolso o malla de la jaula soporta la producción de toneladas de pescado. Tiene un anclaje o fondeo fuerte para soportar la presión de corrientes marinas. El polietileno ofrece flexibilidad. Las jaulas resisten olas y tempestades. Los materiales de las jaulas suspendidas ofrecen seguridad en la inversión. En espacios amplios no se requiere de aireadores para oxigenar el agua. Empresarios y cooperativistas cosechan en tiempos programados. En México se realizan trabajos de investigación paralela a especies cultivadas. PMA tiene 15 sucursales en México para atención a inversionistas. PMA está fomentando nuevas estrategias de negocio con especies acuícolas. Cuando el sol se oculta para la pesquería, con PMA hay un nuevo amanecer para la acuacultura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.